Buenas tardes, auditorio de AF medios que nos sigue a través de las plataformas de esta agencia informativa les damos las buenas tardes y seguimos con esta cobertura informativa de la jornada electoral que tuvimos el día de ayer 6 de junio donde se ha denominado histórica por el número de votantes pero también por el número de candidaturas que se iban a elegir bueno, una de las expectativas que tenían este día al iniciar pues la mañana era que iba a comentar el presidente de la república después de que había cuestionado pues la actuación del instituto nacional electoral este día en su conferencia tradicional de las mañanas pues salió a reconocer a la población primero que participó en esta votación que dijo participó libremente se ejerció este voto y pues señaló que en lo que cabía pues se había realizado de manera tranquila y en paz. Vamos a escuchar un extracto de lo que dijo el presidente de la república Andrés Manuel distintos y contrapuestos sobre todo en la elección federal yo agradezco mucho porque como resultado de esta elección los partidos que simpatizan con el proyecto de transformación que está en marcha van a tener mayoría en la cámara de diputados y esto ¿esto qué significa? Significa tener garantizado el presupuesto y más específico más a detalle tener garantizado el presupuesto suficiente para los más necesitados para los pobres tener garantizadas las pensiones para los adultos mayores garantizar el presupuesto para niñas, niños con discapacidad garantizar el presupuesto para 11 millones de estudiantes de familias pobres garantizar el presupuesto para que la atención médica y que los medicamentos sean gratuitos garantizar el presupuesto para que la educación siga siendo un derecho y nunca más se convierta en un privilegio como era antes Bueno, pues el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador comenta que con las alianzas de los partidos pues van a lograr aprobar este presupuesto para sus proyectos pero vamos a ver cómo quedó conformada el Poder Legislativo hasta lo que hay con resultados preliminares recordar que los conteos oficiales inicien el próximo miércoles Bueno, ¿cómo queda confirmada el Poder Legislativo? Hay que destacar que Morena pierde la fuerza porque pierde la mayoría calificada se queda en la alianza que hizo con Nueva Alianza Morena y PT con 119 diputaciones Morena solo con 64 la coalición va por México que está integrada por PRI PAN, PRD se queda con 65 el PAN solo con 33 el PRI con 11 y Movimiento Ciudadano con 7 y Verde Ecologista con 1 y bueno estos hacen la suma total de las 300 diputaciones que conforman la mayoría relativa del Congreso de la Unión hay que recordar que 200 son de representación proporcional habrá que ver la votación que obtuvo cada partido para ver cómo se distribuye estos escaños que son los comúnmente denominados plurinominales bueno en Colima de estos escaños plurinominales como nos fue Colima tiene dos distritos hay que recordar pues el primer distrito está a cargo de la alianza va por Colima que está integrada decíamos por PAN, PRI, PRD y la gana Riul Rivera Gutiérrez y en el caso del distrito dos pues que es Manzanillo principal municipio pero son cuatro más lo gana Rosa María Bayardo Cabrera de Morena con 43 mil 588 votos que es un porcentaje del 33% bueno no les comenté el de Riul Rivera que es en el primer distrito es con 48 mil 854 votos y el porcentaje es del 30.54% otra de las candidaturas que se estaban digamos eligiendo a nivel nacional pues eran 15 gubernaturas entre ellas Colima pero de estas 15 gubernaturas ¿cuántas obtiene Morena? Morena obtiene 11 de 15 ¿cuáles son las que obtiene? Baja California Baja California Sur Campeche Colima Guerrero Nayarit Michoacán Sinaloa Sonora Tlaxcala y Zacatecas hay que recordar que todo esto es con base a resultados preliminares aún no se tienen los conteos oficiales que estos iniciarán el próximo miércoles ¿cuáles son las candidaturas y gubernaturas que no obtiene Morena? pues la de Chihuahua la de San Luis Potosí y tampoco tiene Querétaro que aquí Querétaro pues hay que destacar arrasó el partido Acción Nacional en la gubernatura y en varias ciudades muy importantes ¿qué pasó en la gubernatura local la de Colima? recordar que lo que inició pues fue el conteo rápido este conteo rápido ya daba la ventaja a Indira que era pues la candidata común de Nueva Alianza y de Morena y cerca de de estos porcentajes que le daban a Indira Vizcaíno en el conteo pues seguía Meli recordar que ambas salieron este vamos aquí a ver los porcentajes inicialmente pues a Indira Vizcaíno le daban como máximo 34.9% como mínimo 32.2% y en tanto que Meli tenía el 29.4% de la votación como máximo y el mínimo 26.4% ¿qué pasó después de que se dieron a conocer? bueno un poco después de que terminó la jornada electoral tres minutos después de que cerraran las casillas que fue a las 18 horas a los medios de comunicación nos llegó un comunicado de León Somorán donde decía que sus datos pues le daban alguna ventaja él señalaba que le favorecían después pero recordemos no salió a escena pública hasta las 11 y media de la noche donde ya reconoció que no tenía datos para ganar la gubernatura salió también Meli Romero a señalar que de acuerdo a sus datos que también habían hecho encuestas a nivel nacional a nivel estatal las dirigencias nacionales también habían salido a decir pues que tenían datos favorables para Colima en el caso de la coalición Morena Nueva Alianza hay que recordar que Mario Delgado Carrillo también salió a decir que tenía ventaja en algunos estados entre ellos Colima aquí a nivel local pues se convocó a una rueda de prensa donde sólo estuvieron inicialmente los dirigentes estatales de Morena y Nueva Alianza señalaron que tenían sin dar cifras que tenían datos favorables hacia Indira Vizcaíno y más tarde pues ya salió la propia Indira Vizcaíno a decir pues que estas tendencias les eran favorables cabe resaltar en este discurso de Indira pues que además de agradecer a la ciudadanía además de decir pues que no va a fallar que le va a cumplir a la gente y que habrá Colima tendrá una pues cuarta transformación apoyada con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los contendientes pues a trabajar señalaba ella agradecía el voto de confianza entregado en las urnas reiteraba pues el anuncio de su ventaja decía que pues el estado se estaba pintando de color morena de esperanza mencionaba y pues dirigiéndose a los candidatos de los otros partidos y coaliciones hacia este llamado a actuar con madurez decía y amor por Colima destacaba que se tenía que ver lo positivo que se tenía que hacer ver hacia adelante y trabajar de manera conjunta y pues reiterarles ella decía Colima tendrá gobernadora de cuarta transformación más noche en la glorieta de Recoliman pues se dieron cita a algunas personas para festejar se había montado un templete había sonido luces iniciaron con la música y pues algunos simpatizantes de la candidata Indira Vizcaíno que se habían dado cita ahí más tarde llegó ella pues también hizo este pues digamos anuncio de que las tendencias le favorecían pero pues señalaba que eran datos preliminares que sería hasta el miércoles cuando los conteos oficiales pues iniciarían aquí nuevamente hizo la invitación a festejar de nuevo y pues decía reiteraba que no iba a fallar a la ciudadanía ¿qué pasó con las presidencias municipales? en Colima recordar que son 10 municipios los que tenemos de estos 10 municipios la coalición va por Colima que está conformada por el PRI PANPRD obtuvo 4 municipios Morena obtiene 3 Morena junto con Nueva Alianza Morena solo obtiene 1 Nueva Alianza 1 y el Verde Ecologista otro vamos a hacer aquí pues una característica muy particular que de los 10 municipios que obtienen que participan en esta votación solo uno obtuvo más del 50% de los votos nos estamos refiriendo a Isla Huacán que obtuvo el 53.74% y con eso obtienen la candidatura el candidato del partido Encuentro Social es un partido pues que normalmente pues en Colima no había ganado después destaca Minatitlán en porcentaje de votación obtiene el partido Verde Ecologista el 40.81% y en Tecomán el 33.10% se lo lleva pues en reelección el presidente de Tecomán actualmente Elías otro punto a destacar pues es el municipio de Colima pues por ser la capital del estado en Colima los datos señalan pues el triunfo para la coalición va por Colima PRI-PAN-PRD que pues encabeza Margarita Moreno ella obtiene el 28.19% de la votación con 19.053 votos y pues muy de cerca de Gisela Irene nada más que pues los votos y el porcentaje están un poco separados ella tiene el 24.92% Manzanillo otra de las candidaturas que estaban muy a la expectativa pues la gana en reelección Griselda Martínez de Morena quien obtuvo el 32.21% con 22.747 votos y pues queda muy lejos de la candidatura que lideraba Jorge Luis Preciado Rodríguez por la coalición va por Colima PRI-PAN-PRD que tan solo obtuvo el 23.70% pues son casi nueve puntos porcentuales de diferencia que hubo entre el primero y segundo lugar habrá que ver pues los conteos oficiales reiterar esto es con base al conteo preliminar que tiene actualmente el Instituto Electoral del Estado bueno que sigue en el caso de las diputaciones locales aquí pues Morena de acuerdo a la conformación anterior del Congreso local pues también sufre un revés porque recordar que en la elección pasada pues había obtenido 15 distritos de los 16 que estaban en juego en esta ocasión ¿cuántos obtiene? bueno Morena se queda él solo con 7 7 de estos 16 y 2 en alianza que va con pues Morena y Nueva Alianza ¿cuántos obtiene la coalición va por Colima? 6 y otro el verde ecologista entonces pues habrá que ver también el conteo que se tenga de la votación por partidos para ver los 9 escaños restantes que son plurinominales o representación proporcional cómo se va a conformar este congreso local por lo pronto pues Morena pierde esta mayoría avasalladora que había tenido en la elección pasada donde había logrado repito 15 15 escaños de los de mayoría relativa y en esta ocasión pues solo tiene 7 ellos solos Morena y 2 en alianza con Nueva Alianza pues este es el corte informativo que tenemos hasta el momento agradecemos su atención y pues les pedimos que sigan al pendiente y estaremos en contacto con ustedes en cuanto tengamos nuevos datos nueva información muchas gracias por seguirnos yo soy Norma Dávila buenas tardes y Gracias. Estoy leyendo los mensajes, por ahí se nos pasó Villa de Álvarez, no quisimos mencionar todos los municipios uno por uno, pero cabe destacar Villa de Álvarez, que es uno de los que aquí teníamos a resaltar. ¿Por qué? Porque la diferencia es de 39 votos, un 0.07% de la votación, son exactamente 39, tiene el partido de la coalición PRI-PAN-PRD, obtiene el, a ver, permítanme tantito, Villa de Álvarez, la coalición va por Colima PRI-PAN-PRD, obtuvo 11,399 votos que representan el 20.80% y pues el más cercano contendiente que es Guillermo Toscano, con 11,360 votos, está por abajo de la candidata de la coalición y Guillermo Toscano obtiene 20.73, les digo, son 39 votos de diferencia, habrá que ver a la hora de los conteos, si esta diferencia crece, si esta diferencia se mantiene. Recordar que hay algunos votos que ahí se tienen que considerar nulos, tiene 1,203 votos, habrá que ver, esto es lo que tendrán que revisar, a ver por qué se anularon y aquí es donde pues algunos resultados cambian, repetimos, son resultados preliminares, por eso hay que esperar al próximo miércoles cuando pues nuevamente sesionen los consejos municipales, el consejo general, pero también los municipales donde van a hacer estos conteos y ya dar esta votación pues ya oficial que va a iniciar el conteo. Pues agradecemos que estén en esta cobertura y pues gracias por aquí comentarnos, por eso quisimos regresar, porque estaban preguntando Villa de Álvarez cómo había resultado, pues la coalición va por Colima, es la que tiene hasta ahorita pues la ventaja con 39 votos, esa es la diferencia, 39 votos. Gracias por seguirnos, estamos pendientes de la información que esté surgiendo y pues no se despeguen de nuestras redes sociales y nuestras plataformas. Buenas tardes.